Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estamos, Ángel? ¿Cómo les ha ido? Gracias a Dios. Vale, qué bueno, me leo. ¿No se mojaron? ¿No se han mojado hoy con la lluvia que cayó? No. ¿Cuánto se dieron? Sí. Ahorita vamos a ver, pues. Ok, veamos a dónde nos quedamos. Díganme dónde nos quedamos. Nos quedamos con la referencia, ¿verdad? Los tipos de referencia. Referencia relativa, si absoluta. Creo que ya les había pasado ese archivo. Sí. Sí, ¿verdad? Ok, vamos a ver si trabajamos eso entonces. Espérame, pues solo me voy a poner, voy a buscarlo porque no tengo aquí la mano. Vamos a ver. Ahorita nos voy a buscar. Vamos a ver. y lo comparto vale, esto vamos a ver ahora de hecho el tema, el tema para este día es la función buscar, aquí se lo voy a poner también vale esta es la que corresponde a este día, la función buscar hay tres tipos de funciones de búsqueda, bueno de las que más se utilizan, quizás y dentro de esas tres, quizás la que más se utilizan es el de buscar v tenemos la función buscar, buscar h y buscar v, hoy vamos a ver la función buscar, por lo menos vamos a ver si comenzamos eso porque tenemos todavía que cubrir la parte de las referencias, los tipos de referencias hay algunos de ustedes que yo sé que ya conocen los tipos de referencias sobre todo la relativa que es la que, eso sí todos lo hemos utilizado, tal vez algunos no sepan o no se han dado cuenta o no sabían que así se llaman y también lo que es la referencia absoluta, vamos a ver cuáles son las diferencias y cómo es que se aplica y luego de eso vamos a entrar ya yendo con la función de buscar que es con la primera que vamos a comenzar luego vendríamos a ver las otras dos funciones pero eso van a ser después esta semana tenemos que verla bueno, ahí tenemos tres funciones funciones relativa función absoluta función mixta cuál es la función relativa es la que nosotros normalmente utilizamos casi siempre en todo lo que estamos haciendo en cualquiera de los ejercicios que hagamos o o o cómo se llama fórmulas que apliquemos ahí se utiliza y para eso tenemos este cuadro para aplicar esto ya viendo cómo se hace primero saquemos acá la idea en en Excel es trabajar una fórmula una sola y esa nos sirve para todos los demás no vamos a estar haciendo una por una hay algunos que les gusta estar haciendo la fórmula de va 1, 2, 3, 4, 5 pero ya hacer un montón ya tampoco entonces vamos a ver primero cuál es a a qué sería igual aquí para el total cómo sacamos el total de todo eso tenemos unidades y precio unitario la unidad por el precio unitario unidades por precio unitario ¿verdad? eso así es fácil ok y aquí venimos y ya lo hicimos esto una fórmula simple luego solo copiamos copiamos y ahí tenemos ya la 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 fórmula para todas las demás celdas como normalmente nosotros lo podemos trabajar ahí está este es el tipo de referencia relativa en donde nosotros tenemos la primera que trabajamos y le decimos mire multiplíqueme este valor por este valor después cuando copiamos hacia abajo nos pasamos y decimos mire este por este después este por este y ahí nos vamos con todo lo demás cada vez que nosotros vamos bajando y vamos bajando bajando lo que va cambiando son las filas primero estamos en la fila 2 después la 3 y así se van cambiando con todas las demás entonces cuando hacemos una copia vertical ya sea que bajemos o que subamos siempre se va a cambiar son las filas las que van a ir cambiando pasémonos la otra vamos a ver en el caso de las ventas queremos aquí sacar el total de las ventas de cada uno de ellos allá utilizamos la fórmula simple aquí vamos a utilizar una fórmula con función y eso va a ser la de igual suma seleccionamos todos estos valores cerramos y ahora copiamos copia horizontal veamos que columnas estamos trabajando acá en esta que columna son solo es una que es la G filas cuáles son son de las 3 de la fila 3 a la fila 10 en la siguiente columna H fila 3 a 10 columna I 3 a 10 columna J fila de la 3 a la 10 y columna K fila de la 3 a la 10 entonces cuando hacemos una copia horizontal que es lo que se mantiene fila o columna cuál de las dos fila o columna columna no columna seguro es fila es fila es fila la que se mantiene porque la columna usted la va cambiando como hace una copia horizontal es esto miren es como que hicieran esto están en esta y van horizontal exacto ve es la columna la que va cambiando pero si yo hago un movimiento para arriba o para abajo que me va a cambiar es la fila la que estoy cambiando entonces es lo mismo cuando usted hace una copia usted copie de forma vertical va a ir cambiando la columna las referencias a las que está haciendo van a ser columnas diferentes pero copie usted de forma vertical la fórmula las referencias que van a hacer van a ir cambiando porque son las filas las que se van haciendo eso si estamos claros con esto si ok pasémonos entonces a la otra aquí no tenemos ningún problema entonces ese tipo de referencia que normalmente nosotros utilizamos es el tipo relativa ok vámonos a la otra es algo similar el cuadro solo que aquí me cambia porque tenemos que hacer referencias a otras celdas a otras celdas que están fuera de la matriz original con la que estamos trabajando ya vimos primero verdad que aquí esto va a ser igual a esto por esto y ahí nos va a dar esto ok pero ese es el total pero aquí me está diciendo que va a quedar un descuento cambiamos el descuento le vamos a poner un 7% aquí para que no sea igual que el IVA va el 7% este es el total que hacemos ahora con estos valores que tenemos acá eso hay que aplicarle un descuento como le aplicamos el descuento sería multiplicar menos el 7% ok ahí me dijeron dos cosas uno me dijeron multiplicar otro menos el 7% ¿cuál de los dos operadores tengo que utilizar? menos pues diría yo primero tener que ver cuánto le va a descontar cuánto es el cuánto puso ahí cuánto es el 7% del monto y después deducirse ok entonces quiere decir que acá primero vamos a hacer siempre a multiplicar porque cualquier operación que se haga con un porcentaje siempre primero vamos a multiplicar ¿verdad? siempre porque si nosotros le ponemos esto por esto menos esto nos va a dar esto ¿cuánto era lo que nos daba anteriormente? 1.515 y aquí nos da 1.514.93 ¿cuánto es lo que se estaría descontando ahí? ¿de cuánto es la diferencia? no creo que sea el 7% ajá ¿cuánto cuánto se está descontando ahí entonces? ahí solo se descontan 7% exacto exacto ya Jessy ya Jessy lo dijo son 7 centavos los que se están descontando entonces no ¿verdad? eso no no es algo que sea entonces no podemos nosotros si es descuento no podemos estar poniéndole menos el tanto por ciento de descuento si es un IVA si es un impuesto si es un recargo lo que sea no podemos decirle más tanto por ciento siempre así como lo dijo Eric hay que hacer la multiplicación siempre vamos a multiplicar entonces aquí venimos multiplicamos por este valor 106.05 esos 106.05 ¿qué nos representa? es 7% 7% ah pero ¿qué nos representa? es el descuento es el descuento que se le aplicó eso es el descuento ese es el valor del descuento no es el total todavía ¿verdad? sino que es el valor del descuento ahora ¿qué hacemos con eso? se lo deducimos al monto ok de las comunidades ok entonces aquí ¿cómo quedaría la fórmula esta? entonces sería me perdí sería me perdí creo que sería el por ciento ahí ya está espérenme díganme ¿a quién le puedo dar el control para que lo pueda hacer? ya lo tengo ya lo tenemos comenzado ahí ¿a quién le doy el control? ¿quién lo quiere? no sé que me gusta como se pelean estoy tratando de ver si quiere vaya Ezequiel Ezequiel me di las ganas de Ezequiel vaya Ezequiel pero me quiero ver ahí está ya todo sepce y ahí está vale creo que no tendría que poner esa esa dentro de paréntesis es que no le encuentro la fórmula porque no podemos sumar porque está multiplicando necesitamos otra celda yo para eso necesito otra celda no ahí mismo hay que hacerlo hay que ir esa fórmula entre paréntesis y después del paréntesis introducir el signo menos y la celda de dos menos la celda de dos pero esa fórmula sea esta entre paréntesis tal vez Ezequiel que no me le puede poner el paréntesis ahí no puede abrirlo ahí donde lo ha puesto así se puede entonces debería de ser ahí podría ponerle otra vez igual a dos por B2 no sería solamente poner a trece menos B2 ya ahorita está echando humo Ezequiel ni a quién hacerle caso espérame yo creo que sería encerramos si pones B2 por el 7 ese te da en ah no es que es el descuento del total espérame voy a abrir una aplicación sería lo que vamos a hacer es restarle a los trescientos tres eso yo creo que sería entre uno punto siete cero siete no tiene que ser referencia a las celdas que están ahí ah pues sí aplicarle eso sí sería sí eso es lo que debería de dar no porque ahí no refleja como que hubiera tenido pérdida no puede dar algo negativo exacto está dando un saldo negativo alguien que ya lo haya hecho y que que tenga ahí cuánto es lo que debe de dar buenas noches si yo lo hice pero no sé si está sirve bien la la fórmula me da mil cuatrocientos ocho punto noventa y cinco mil cuatrocientos ocho punto noventa y cinco bueno habría que ver ahí ahí dependemos de 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 ya lo dejaron solo el pobre nadie le dijo nada yo igual lo tengo igual que ella pero creería que no es así ya me van a decir vamos a ver si le va a ser algo más licenciado pero ángel qué pasó y si a eso le restamos lo que tenemos ahí o mejor dicho sí o sea si a ese total del siete por ciento que nos dio ahí le sumamos mejor dicho le restamos el el total que nos dio de la de la multiplicación de cinco por por tres ciento tres punto cero cero ajá ahí nos va el 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 que el que dijeron ellos no sería sería a a mil quinientos quince restarle lo que nos dio con el descuento con el porcentaje del siete por ciento sí ahorita lo que no encuentro cómo hacerlo en la misma celda vaya vamos a ver pues lo vamos a hacer espérenme este sé que le voy a quitar aquí el control gracias 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 ahí por por porque se se ofreció vaya miren si nosotros hacemos esto vean espérense que no me está aquí si nosotros hacemos que esto va a ser igual lo que ya me habían dicho esto por esto y después lo multiplicamos por eso ya dijimos que ese valor que nos da ahí ese representa el valor de descuento verdad ok a ese a ese valor a que tenemos que descontárselo al total y el total de dónde sol de dónde sale de los mil entonces quiere decir que esto va a ser igual a esto por esto menos eso que tenemos ahí y esto que me faltaría esto paréntesis necesitaría paréntesis para eso no por jerarquía que va a ser primero primero va a ser esto ahí voy a tener el total después esto por esto por esto y de todo esto me va a sacar nada más el valor de descuento entonces esto menos esto y ahí me va a dar resultado le pongo paréntesis a esto si le puede poner paréntesis si usted se siente cómodo de que le pone paréntesis para llevar más ordenado todo lo puede hacer pero al final que es lo que le está diciendo aquí que haga primero esto después esto y por último la resta y si no lo tiene lo mismo va a ser no necesita pero ahí es como usted debe estar bien consciente de cómo funciona la jerarquía ese fue el valor que me habían dicho verdad creo que sí ese valor me dio sí ok perfecto ahora veamos qué pasa en la primera en la primera estamos bien pero en la segunda aunque todo me está dando un valor no es ¿por qué? porque hicimos la copia vertical y acá lo que me va corriendo es la fila esta de acá si están bien y está multiplicándose con esta aquí está pero si después hago esto baja esta que sí me interesa pero no la otra entonces eso es lo que tenemos que ver ahí de ponerle lo que se conoce como una referencia absoluta pero para eso vamos a ver primero necesito que me digan ustedes cuál cuál es la celda que hay que trabajar para la referencia absoluta para la que queremos dejar anclada celda ¿cuál celda sería? la A13 ok muy bien y de la A13 ¿qué necesito anclar? fila o columna la que sí por ley necesito hacerla columna columna entonces ¿qué columna sería? la C la C o el C ahí no hay no perdón la columna A va entonces voy a anteponer aquí el signo de dólar a la columna A entonces voy a venir y voy a arrastrar esto acá y me está dando lo mismo no está haciendo nada voy a ver aquí ahí me está cambiando está bajando también ¿ve? solo ancló la columna por eso no pero es que la celda no no necesito anclar la celda puedo hacerlo sí pero yo no necesito anclarla antes y después no debería de ir no lo que pasa ¿sabes qué? ustedes me están diciendo que haga esto ¿qué estoy anclando ahí? solo el 7% no pero eso pero que estoy anclando como tal si yo la columna no no es la no solo la columna es la columna y la fila y eso quiere decir que yo estoy anclando la celda completa tanto columna como fila pero yo que necesito anclar como tal la que sí necesito anclar fila o columna acuérdense si es una copia vertical ¿qué es lo que va a cambiar? la fila la columna la columna la columna pónganse de acuerdo si es vertical cambia la la fila entonces ¿qué fila vamos a anclar? el 13 la 13 ya me identificaron la celda que es la 13 ¿cuál es la fila? la 13 entonces vamos a anteponer el signo de dólar aquí a la a la fila eso es siempre va a ser antes a la izquierda de izquierda a derecha ponemos el signo de dólar y ahora vamos a arrastrar la fórmula me cambian los valores y hoy vamos a ver si es cierto ya la segunda la anclo la tercera todos cualquiera de estas que estamos haciendo me deja anclada ya la celda esta porque es la que no la celda la fila porque la fila es la que me interesa puedo anclar la celda como tal si puedo anclarla pero ahorita me interesa de que ustedes sepan bien que es lo que si debe de anclarse si fila o columna pasémonos con la otra voy a dejar un ratito eso dejémoslo ahí en stand by una pregunta ingeniero dígame y ahí entonces no se puede utilizar la función F4 como para cómo no cómo no sí y ahorita voy a eso también ya que lo mencionó gracias apliquemos el 13% solo el 13% no nos matemos tanto ahorita acá solo quiero aplicar el 13% acá entonces esto a qué sería igual va a ser igual a la suma verdad a la suma aquí si estoy utilizando una función a la suma de todo eso multiplicándolo por el 13 no le estoy diciendo más verdad sino que por 13% esto este valor que tengo aquí los 320 58 que me que me que me muestran ese es el valor del IVA nada más solo el valor del IVA entonces vengo y copio de forma horizontal me va a dar eso ¿ves? porque si yo estoy moviéndome de forma horizontal ya sea para la izquierda para la derecha que dijimos que cambia columna identifíquenme la celda que es la que hay que trabajar celda la M2 la M2 va ok perfecto y de esa ¿qué es lo que yo sí necesito anclar fila o columna? la la fila bueno no lo sé viejo y ahí a eso le diera las dos mejor mejor que sobre y no que falte sí pero ahorita necesito que me identifiquen exactamente qué fila o columna porque después vamos a lo que ya preguntaba Ezequiel la columna ¿cuál sería? la columna ajá ¿qué columna? la columna la M2 no esa es la celda la G la G no ya me dijo el abecedario completo es la M la M es la columna acuérdense si ustedes me dicen ya identificaron la la celda que es la M2 me dicen fila es la 2 le digo columna es la M entonces vamos a anteponer a la columna el signo del dólar y ahora vamos a copiar nos vamos a mover de forma horizontal y ahora veamos que en la primera estamos trabajando con la suma de toda esta ¿qué columna es? la G esta otra la H esta otra y ahí va cambiando pero a la que le estamos haciendo referencia que queremos hacer referencia absoluta o sea es la M es la M exacto ¿ve? y ahí ya no se va a mover ahí se queda ya ahora vamos con lo que le estaba preguntando y lo que ustedes también varios me están diciendo y que quieren saber ¿qué pasa si yo vengo acá? voy a eliminar esto acá y vengo le voy a quitar la referencia absoluta ok ahí está no le he picado todavía he picado la referencia absoluta sale más fácil venir y solo darle F4 ¿verdad? con F4 acá la primera dejo anclada la celda completa F4 dejo con referencia absoluta la fila F4 referencia absoluta la columna F4 desactivo y ahí ustedes van cambiando F4 F4 y ahí ustedes definen qué van a hacer ahora ¿por qué estoy insistiendo que me digan si es fila o columna? porque cuando estamos utilizando en este caso una tabla como un cuadro como este no nos afecta en este caso y en muchos casos no nos va a afectar pero yo necesito que quedemos claros y que ustedes sepan exactamente cuando van a hacer una referencia absoluta a una fila o a una columna ¿por qué? porque cuando ustedes trabajen con un cuadro en donde tengan que ver ambas partes van a hacer lo que se conoce como una referencia mixta y ahí sí pueden pueden tener problemas si dejan anclar a la celda y que de hecho no pueden van a tener problemas entonces tienen que definir bien si va a ser fila o columna que me me afectaría hoy sí vamos a lo que ella también decía Ezequiel me afectaría que yo haga referencia absoluta a la celda en este caso no insisto en este caso no porque yo solo voy a hacer una copia aquí vertical y ahí muere todo igual cuando sea la horizontal no me afectaría pero yo necesito que si se sepa cuando aplicar una referencia absoluta a una fila o a una columna entonces pregunto ¿está claro eso o todavía no está claro? necesito que se entienda eso para poder hacer pasar a la referencia mixta entonces una pregunta ¿qué manda? perdón yo solo quería hacer entonces quiere decir que si le aplicamos F4 ahí en en esa celda no le afecta que tome las dos pues tanto la columna como la fila lo que estaba mencionando usted en ambas condiciones no le afecta no es para otras condiciones si afecta en este caso en estas dos ninguna siempre y cuando usted va a hacer solamente una copia ya sea vertical no hay problema si va a hacer una copia horizontal no hay problema usted puede anclar y de hecho todos los que trabajamos así anclamos F4 y anclamos la celda completa tanto fila como columna pero acá si yo dejo anclada la columna me va a afectar no porque si igual yo aunque vaya copiando para abajo para abajo para abajo va a ser siempre la misma columna no me cambia en el caso de estas yo copio de forma horizontal que filas estoy trabajando por ejemplo acá es la fila 2 y aquí cuál va a ser la fila 2 siempre va a ser la fila 2 entonces me afecta aquí que yo dejo anclado la celda completa o sea fila y columna no no me afecta pero otra vez necesito que estemos bien conscientes y sabedores de por qué y a dónde y cuándo aplicar fila y cuándo aplicar columna Helen tiene que irse con F4 el problema que puede tener Helen es lo siguiente tal vez sus teclas de función están como segunda opción váyase a buscar una tecla que dice FN y presiona FN y después esa tecla que sería la F4 que es lo más seguro por ahí anda el problema ahora para anclarla también la otra cosa es esta vez no tienen que hacer esto porque dicen bueno le voy a otra vez a quitar la referencia absoluta va y dicen ok donde tengo que seleccionar todo no usted puede estar aquí puede estar aquí puede estar aquí siempre y cuando esté dentro de la celda no hay ningún problema usted solo presiona F4 y ahí se va cuando si necesita tener una selección por lo menos de parte de la fila y la columna así como estuvimos trabajando ¿qué día es hoy? lunes ¿verdad? ah pues así como estuvimos trabajando el viernes que en la en la de sumar puntos sí que teníamos un rango de celdas entonces ahí sí por lo menos tomar una fila y una columna de las dos partes y para poder anclar pero de lo contrario no hay problema va ¿quién más? alguien más creo que iba a preguntar algo por ahí perdón yo tenía una duda pero era por la eso es la esa parte la entiendo muy bien lo que no sabía es cómo ponerle la no me funcionaba la F4 pero con lo que ya encontré con FN sí es que es que la mayoría de teclados de las laptops hoy en día todas las teclas de función vienen como función secundaria entonces tiene que aplicar la FN primero para para que les aparezca ok vamos a ver vamos a ahora sí ya que entendimos y ya comprendimos cómo aplicar una referencia absoluta ya sea a una fila o a una columna según sea a donde lo quiero o lo necesito aplicar veamos cómo funciona ya con una referencia mixta tenemos este cuadro donde tenemos velocidad y tenemos tiempo y tenemos que saber la distancia ¿qué vamos a hacer? una multiplicación en donde vamos a decir que esto va a ser igual a la velocidad que tenemos acá multiplicado por el tiempo que es 30 el que estamos ahí ok y ahí nos da 310 por 30 son 300 ahora pensemos ahorita que sólo vamos a hacer una copia no nos no pensemos en que vamos a hacer dos movimientos sino que solamente uno quiero hacer una copia de aquí para abajo una copia vertical entonces nuevamente empecemos de cero ¿qué celda es la que hay que trabajar para este caso? C2 ok y de la C2 ¿qué necesito anclar? fila o columna la columna la columna aquí la C no la 2 la C la 2 ¿qué es eso de que es la celda 2? ¿cuál es la celda 2? es la fila 3 no fila 3 vale pónganseme de acuerdo porque ya me dijeron todos los números y todas las letras es que el valor está en la celda C2 vaya fíjense bien vean yo quiero hacer una copia vamos a hacer una copia de aquí para abajo ¿qué es lo que va a multiplicar esto por esto? entonces yo quiero que cuando vaya bajando siga multiplicando los valores que están acá por este vale ahora sí entonces tendría que anclar antes de la 2 o sea la fila 2 donde dice C en medio ponerle el signo de dólar y después por eso la fila 2 porque ahí solo tenemos dos filas la 3 y la 2 tendría que ser en la fila 2 vamos acá y copiamos para abajo ahí está si me dio ¿verdad? me funcionó sin ningún problema ok estamos bien ahora voy nuevamente acá a editarlo quito la referencia absoluta y hoy pensemos quiero ahora hacer una copia horizontal que necesito anclar ahora sí la columna ¿qué columna? sí la columna C entonces al final tendría que anclar la celda completa acá no la B la B3 la columna B porque todo valor se va a ir ahora sería multiplicándose por 10 todos los todos los otros colores entonces sería la columna D ok bueno entonces ahí está F4 hasta que llegue estamos columna fila diferentes celda vamos ahora a copiar para abajo que ya nos había dado sin ningún problema ahora ya teniendo esto lo copiamos acá para la derecha y ahí tenemos también copiamos lo primero a la derecha de forma horizontal y después vertical y ahí tenemos y eso es como se aplica una referencia a este mixta perdón por eso es que les estaba diciendo necesito que sepan bien si es fila o es columna porque ya al aplicar una referencia mixta no es de solo darle F4 porque entonces vamos a dejar anclada solo una celda y no se va a mover de ahí porque son dos valores con los que se está jugando ahí tanto en filas como en columnas ¿qué pasó? ya me perdí lo que lo que pensé que sabía ya me confundí por dos va vamos a ver pero ¿qué partes se me quedaron? desde el principio me van a decir sí va empecemos empecemos vamos a ir vamos a ir más despacio yo quiero sacar la distancia y eso es multiplicar esto por esto ¿verdad? entonces solo hagamos esto vamos a multiplicar este valor que tengo acá lo voy a multiplicar por los 30 que tengo ahí y me da 300 ok yo quiero hacer que esa misma fórmula me funcione para toda esta fila entonces ¿qué valor es el que se va a mantener constante? empecemos por ahí díganme ustedes ¿qué valor es el que tendría que mantenerse constante? porque vamos a copiar de acá para acá el 10 el 10 el 10 es el que tiene que mantenerse constante quiere decir que este va a multiplicar aquí ya lo multiplicamos por esto pero después este tiene que ser por este este por este y ahí se va con todos los demás entonces la que va a ser constante va a ser esta ¿verdad? ok veamos ¿cuál sería entonces la celda que vamos a trabajar va a ser la B3 la celda ¿verdad? pero de esa exactamente que necesito dejar fija la columna porque la fila siempre va a ser la misma porque yo voy a ir corriendo todo esto y ve si estoy todo esto ¿en qué fila estoy? en la 3 no me cambia pero aquí estoy en la columna C después de la columna D después de la E esta sí está cambiando y esta sí me interesa que vaya cambiando porque es la que voy haciendo referencia pero como yo voy a tener como referencia principal esta si después cuando yo me cambie para este entonces ya no va a multiplicar este por este sino que va a multiplicar este por este y es esto que estaría haciendo aquí ¿ve? ¿ve? ya me lo pone con en formato de exponencial de de notación científica perdón me lo pone en notación científica porque es demasiado número porque primero multiplique este por esto pero como yo lo copié para allá a la horizontal después pasa este con este después este con este después este con este y así se va ¿sí? ¿se entiende esa parte de ahí? sí ahorita sí vaya ok ahora vamos con la otra vaya pero ustedes ¿quién más me dijo por ahí? ¿Carlita? sí ahorita ahora vamos con la otra parte vamos a copiar de aquí para abajo ¿cuál es el valor que tiene que quedar fijo de esos dos? 10 o 30 el 10 el 30 30 el 30 sí perdón es el 30 exacto porque voy a ir para abajo ¿verdad? entonces vamos a multiplicar este por este después este por este entonces aquí sí quiero que vaya cambiando después este por este después este por este pero este que quede fijo ok ya teniendo eso en mente entonces digamos si la fórmula es que esto sea igual a esto por esto y ahí lo tenemos ahora ya pensemos primero voy a copiar para abajo voy a hacer este por este después este por este este por ahí va entonces ¿cuál celda es la que voy a dejar fija? la que voy a trabajar no la celda que voy a dejar fija la que voy a estar en la que voy a trabajar sería donde está el 30 que sería la C2 ¿verdad? y de esa celda ¿qué necesito anclar? fila o columna fila la fila la dos porque como yo voy a ir bajando me voy a ir cambiando dos tres cuatro cinco y eso no quiero quiero que mantenga siempre ahí esa la columna la voy a anclar no porque la columna al final siempre va a ser la misma pero aquí sí me va a afectar si yo dejo anclado la celda entonces eso solo voy a dejar eso ahí entonces venimos y aplicamos referencia absoluta a la fila fila dos ahora esto ajá ¿por qué afecta si anclada la celda si siempre va a ir multiplicando? porque va a quedar fija ¿no? porque va a quedar fija ahí porque cuando yo copie para abajo no voy a tener problemas pero cuando yo haga la copia horizontal ya no me va a ir cambiando me va a quedar siempre fija esa celda así es cierto entonces ahora que ya tenemos eso ahora al copiarla de aquí para acá ¿cuál sería entonces? va a ser este por este pero quiero que este se mantenga que se mantenga este por este este por este este valor que está acá ¿en qué celda está? en la B3 ¿qué necesito anclar acá? fila o columna si yo copio así ve horizontalmente la fila la fila o la columna es la columna es que la fila va a ser siempre la misma porque aquí es la 3 siempre va a ser la misma porque yo voy aquí ve horizontal entonces lo que voy a ir cambiando es la columna entonces quiere decir que yo lo que debo de anclar acá uy es decir la fila es esta acá voy a anclar la columna entonces le voy a decir mire déjeme fijar la B porque aquí está la que quiero dejar fija de este caso y la fila este sí hay que me vaya cambiando pero esa fila me va a servir para cuando haya una copia vertical no para esta horizontal porque aquí en esta va a seguir siendo siempre la misma fila igual que en esta no voy a anclar la celda la perdón la columna C porque cuando yo hago una copia vertical eso va a seguir siendo siempre la misma pero sí me va a afectar si yo la dejo anclada porque ya no me va a servir para los dos lados sino que solamente me va a servir para una copia entonces venimos copiamos de aquí para acá de aquí para acá y ahí lo tenemos ya hoy sigo de acuerdo va ok vamos a ver váyanse al otro ejercicio que está aquí el ejercicio 1 háganlo ustedes solo recuerden lo que acabamos de aplicar y aplíquenlo ustedes ahí es una tabla tabla de multiplicación ahí uno por uno uno por dos por tres por cuanto y así idéntico parecido a lo que acabamos de hacer un saludo un saludo un saludo un saludo ese archivo ya lo compartió y es el mismo que les había dado ahí está, es la otra hoja, la que sigue está en la sesión en la misma que dice sesión 4 pero en el whatsapp lo pasó sí fue la que pasé el viernes sí, es que mandó las dos ajá ah bueno, voy, voy, voy es que como normalmente de mi trabajo hago la clase pero ahorita en el CEL me tocó ah ya por eso es que no lo tiene me dice si no lo tiene y se lo mando otra vez aquí lo acaba ah va, ok perdón ingeniero aquí que tengo que hacer en esta en esta página en esta tabla de Excel en esta sí, correcto, en esa la tabla de multiplicación aquí tiene que poner uno por uno uno por dos uno por tres o sea tiene que hacer la otra parte la que falta ahí multiplicar por el mismo número sí, uno por uno, uno por dos, uno por tres y así con todos los demás ok, gracias vertical como horizontalmente ok, gracias ok, con gusto buenas noches licenciada yo no tengo el archivo fíjese no lo tiene pero tiene el whatsapp ahí sí, sí sí lo tengo vaya ahorita se lo paso nuevamente permítame un segundito gracias vamos a ver aquí está miren y le voy a pasar de una sola vez también el otro que me corre vaya ahí está otra vez el de este que estamos ahorita viendo y le voy a pasar con el que vamos a seguir después es este que está ahí ahí van los dos así de una sola vez para que lo vean ok me avisa si tiene problemas y le voy a pasar y le voy a pasar una pregunta ingeniero este este me tiene que dar exactamente el mismo resultado que tengo a la par o sí porque aquí tendría que ser uno por uno 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 por dos tres cuatro cinco seis ocho nueve diez y aquí uno por uno uno y así hasta llenar todo ya lo entendí gracias ok ya no lo he entendido así ve ángel vaya vamos a ver vea veame ahí la pantalla así que lo vamos a hacer la quiero ver estoy compartiendo ahorita verdad sí vaya fíjese bien como ese esta solo es la parte una parte que tenemos falta llenar la otra verdad entonces vamos a ver vamos a hacer esto más un pequeño un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve todavía me faltan dos ok ahí esto lo vamos a hacer para que nos quede el cuadro así para como nos falta la otra acá entonces venimos vamos a copiar esto y nos transponemos ahí tenemos eso ok entonces lo que vamos a hacer es que esto va a ser igual esto va a ser igual a esto por esto verdad y ahí nos va a dar o no entonces otra vez empezamos solo una fórmula vamos a trabajar que vamos a hacer acá que vamos a anclar si vamos a copiar aquí pensemos que primero vamos a hacer una copia horizontal tiene que ser este por este después este por este después este tiene que mantenerse ok que es lo que vamos a anclar de este que sería identificando este que celda es es la C2 verdad que vamos a anclar de ahí de eso la la van a hacer si la vamos a hacer vertical ahorita ahorita horizontal ahorita horizontal sería la columna la C la C verdad ok muy bien anclamos la columna ahora pensemos que lo vamos a copiar hacia abajo que va a ser una copia vertical obviamente entonces la que vamos a anclar va a ser la de un esa vamos a trabajar vamos a trabajar la de uno pero que vamos a anclar ahí la fila uno la fila uno entonces venimos y le ponemos acá y ahí tenemos ok vamos a ver copiamos de aquí para acá y copiamos de aquí para acá y ahí tenemos si y ahí así es como le debería de quedar sí más o menos ¿verdad? sí va ok va alguien todavía se me ha quedado por acá creo que tal vez por eso me sale error en mi reporte porque fijo la celda entera en todo caso lo que pasa es que eso o sea se acostumbra uno a hacer lo más práctico pues pero cuando ya hay tablas como esta donde tiene que utilizar una matriz que va comparando dos ¿cómo se llama? dos valores entonces ahí sí ahí tiene que fijarse o sea usted puede ir haciendo anclándolo pero ¿qué pasaría si anclaramos digamos esto? solamente aquí la celda completa aquí tendría usted que copiar para abajo después copiar esa fórmula para acá e irla haciendo para cada uno para cada uno así sí no tendría problema pero si yo voy a trabajar todo eso o sea no tiene chiste mejor trabajo una sola fórmula y de aquí para todos los demás vaya vamos a ver eh díganme ustedes si se todavía están haciendo algo o se me ha quedado si no nos pasamos al al otro al otro tema el de la función buscar miren no se les olvide aquí estoy viendo Ángel no tiene su nombre completo Claudita no tiene el nombre completo bueno Mayrita no tiene el nombre completo Pati no tiene el nombre completo Silvana no tiene el nombre completo antes de que antes de que se vaya a de que vayamos a cerrar la sesión cámbienlo para que les aparezca todo completo si no solo les va a quedar así como lo tienen vaya les voy quiero ver antes de pasarnos a este les voy a explicar el otro para ver si ustedes después lo hacen que les quede como 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 una especie de ejercicio bueno sí aquí está este otro cuadro miren pero aquí tenemos un descuento o tenemos una columna de porcentajes de descuento y tenemos una columna de de donde están los meses y están unos valores entonces yo lo que quiero es que armen aquí un cuadro una matriz en donde de la misma manera como hemos estado trabajando ustedes hagan una sola fórmula que permita obtener el porcentaje cada uno de estos porcentajes para cada uno de los valores de cada mes o sea todos tendrían que ir relacionados con todos el 4% para enero para febrero para marzo para abril solo cámbienle uno miren aquí porque está 8 quiero ver cuál le falta aquí el 3 pongámosle este el 3% para que no parezca 4 8 4 7 5 6 3 ahí estamos porque si no le va a dar el mismo resultado con el 4% entonces para que apliquen ustedes este porcentaje tiene que ir con cada uno de estos este otro también con todos este con el todo entonces aquí tienen este este cuadro base para que armen ustedes la matriz completa pero eso ustedes lo pueden hacer vamos a empezar a ver este por lo menos vamos a ver si damos una una intro solo confirme si ya tienen ese archivo allí en pantalla gracias rosy si ya gracias ok vamos a ver como trabajamos con eso hay dos no ya les dije verdad hay tres hay tres funciones de las más conocidas pues porque hay otra que que no están no las vemos acá porque ya son solo en el 365 y otras que están en 2021 entonces por eso no las aplicamos acá pero si tenemos esta la de buscar las más conocidas más básicas y las que ya tienen su rato de estar ahí que son esas que estamos viendo ahí ok buscar cada una de las funciones vamos a ver buscar buscar v buscar h cada una de las funciones de estas tres funciones tiene sus propias características les pediría que aunque sé que varios ya trabajan con estas funciones pero para los que no les pediría que en el momentito que ustedes se me pierdan y no entiendan algo me avisen y no esperar hasta el final porque si no se van a ir perdiendo y lo van a ir dejando 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 y después les va a costar más comprenderlo veamos tenemos acá este cuadro dice buscar la función buscar dice permite buscar un valor de dentro de un rango de celdas y como resultado nos va a devolver el valor correspondiente en el rango de resultados que especifiquemos hay cuantos argumentos tiene esta esta sintaxis la sintaxis de esta función tiene tres ¿verdad? tres ¿cuántos argumentos son obligatorios? dos dos exacto dos y uno que es opcional ok entonces de hecho esta función tiene dos sintaxis y ahorita la vamos a ver vamos a comenzar acá con este y le vamos a poner en el valor a buscar pongámosle juego de sala juego de sala démosle ahí son valores aleatorios así que va a estar cambiando eso ponemos juego de sala y ahora vamos a poner la fórmula cómo queda la fórmula esto va a ser igual acuérdense como sale aleatorio todos vamos a tener diferentes valores igual buscar vean ahí están los dos los dos las dos sintaxis que tiene esta función la primera sintaxis tiene tres argumentos valor buscado vector de comparación y vector de resultado la segunda función tiene nada más dos perdón la segunda sintaxis tiene nada más dos argumentos que es el valor buscado y la matriz vamos a trabajar con la primera valor buscado cuál va a ser esta que está acá le hacemos referencia ahí al valor buscado que en este caso es fuego de sal coma vector de comparación a dónde va a ir a buscarlo dónde va a ir a comparar este valor que estoy queriendo buscar lo va a venir a comparar el producto el producto exacto coma a dónde va a ser vector de resultados quiero que es lo que nos va a devolver y ahí seleccionamos la otra parte no nos interesan los encabezados así que los encabezados los dejamos afuera ya no tenemos más argumentos cerramos la función y veamos si nos da el resultado que es en mi caso son dos mil doscientos dos mil novecientos los que me dan les da a ustedes también los mismos valores que tienen si los mismos cuatro mil ciento veinte tengo los mismos los mismos va perfecto ahora vámonos nuevamente donde está el valor a buscar y vamos a poner refrigerador refrigerador veamos si nos dan también los mismos valores sí 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 ok otro cocina y a mí me está dando error también también el mismo error no disponible el mismo me da a mí también ok cambiemos entonces y vámonos a mesa de centro mesa de centro me está dando un valor pero no es el que corresponde sí cabal no da error pero sí pero está dando un valor que no corresponde eso sí porque en mi caso tendría que ser tres mil doscientos noventa y seis me está dando tres mil quinientos cuarenta y cuatro y me imagino que a ustedes igual les está pasando de hecho ese valor que nos está devolviendo está dentro de la matriz pero no es del producto que nosotros estamos buscando no le corresponde a él no le corresponde no le corresponde ok veamos por qué sucede esto y esta es una de las características que tiene en particular esta función la de buscar como les dije la de buscar u y buscar h tiene también sus propias características que son un poco más similares que esta esta tiene una particularidad y es esta no es que esté mala la fórmula lo que sucede es que esta el requisito que tiene esta función para que nos trabaje y nos devuelva el valor que justamente andamos buscando es que la matriz debe de estar ordenada tiene que estar ordenada los datos para que nos pueda devolver el valor buscado entonces nos posicionamos en cualquier celda este no necesitamos hacer selección de todo el cuadro posicionémonos en cualquier celda pero de producto donde están productos nos vamos a la pestaña datos y ahí vamos a hacer un ordenamiento sencillo un básico no vamos a utilizar el avanzado el básico este el primero un ordenamiento ascendente le damos ahí y nos va a dejar cocina primero juego de comedor de sala centro refrigerador y televisor ese es el orden que debe de ser ok entonces nos vamos a ir y empecemos otra vez cocina cocina ya me está dando el valor que es juego de comedor también me está dando el valor que es juego de sala cuatro cuatrocientos noventa y uno mesa de centro hoy sí ya nos está dando todas lo que son a mí cuando yo le doy ordenar me tira una tabla no es que usted se está yendo el ordenamiento avanzado me imagino que usted le está dando esto verdad ajá y ahí no tiene que irse al sencillo este ve este ah ok donde está de la a la z y ahí todos 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 los valores hoy sí tiene que darle ahí está hoy sí verdad sí y hoy sí tendría que funcionar tendría que darle ya todos si ustedes empiezan a buscar todos los que están los productos que tienen tendría que aparecerle sin ningún problema entonces esta función en particular tiene esa característica los datos de la matriz tienen que estar enseñar cómo está la fórmula sí si se alcanza a ver ahí sí gracias ok una pregunta ingeniero esa hoja de excel la acaba de enviar hace poco porque no la tengo sí esa es la que mandé bueno sí hace poco pero hoy la mandé en el grupo la semana pasada no verdad porque no la tenía no no esa sí la acabo de mandar ok gracias vale entonces ustedes vean y aplíquenla igual con esta otra matriz que está cabe si ustedes lo aplican así como está les va a dar problema y les va a dar también o le da un error o le va a dar un apellido que no corresponde entonces recuerden que el el cómo se llama el el campo que usted tiene que ordenar es donde va a ir a estar el vector de comparación ese es el que tiene que estar ordenado ese es el que interesa que esté ordenado y una vez esté ordenado entonces ya puede aplicar sin ningún problema esta función y eso importa el orden digamos de a a z o de z a a sí sí tiene que estar en ascendente de forma ascendente ok sí si si ya tiene algo que no que tiene un orden diferente y que no la puede cambiar si no le va a funcionar porque ese sí es uno de los de como de la mire no puedo decir limitante porque ahí dependiendo de 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 la cómo se llama del objetivo que tenga cada uno en su tablet o en la matriz de datos que tenga ¿verdad? esta o sea si está esta función es porque tiene sus propias características y en base a estas características trabaja bueno mañana vamos a ver las otras dos formas ahí los otros dos ejemplos y aplicando las la segunda sintaxis sí sí Freddy definitivamente de hecho fíjense que yo no sé Freddy si usted ya trabajaba con índice para mí sigue siendo mejor índice que buscar V o buscar H algunos le tienen como un poquito de 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 miedo o de no le gusta porque sí tiene que hacer una anidación ¿verdad? pero para hacer algo automático es mejor índice que de hecho puede comparar también anidar la otra función que se utiliza exacto ajá sí y esa es una de las limitantes que tiene buscar V buscar H bueno jóvenes entonces seguimos mañana pasen feliz noche que descansen veo mañana cualquier cosa y espérenme porque siempre estoy antes con el otro grupo cuídense gracias feliz noche